Aquí empezamos Aquí iniciamos Vamos a comenzar la fiesta Astuto Mix Eso es suyo hermano Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Aquí empezamos Cumbia Aquí iniciamos Cumbia Con el güey, 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 güey Vivo Cumbia Ya llegó toda la organización Canalito Más el Boy Esa noche en los pequeños se sabe Pikachu, Julio, Gaciel Dona la banda de San Felipe, Santiago Para el Cris Vázquez Esa noche en La Manzana Sexa Colonia Podrero Bien las noches Aquí empezamos Bienvenidos ya Dale La grandeza de ser solidario Unicansable Con quietos pequeños Quizá culco Ya estamos aquí Esa noche Llegaron los borrachitos forever Bienvenidos Ale Porque para nosotros es una ilusión Siempre te llevaremos en el corazón Hoy contigo se reporta La mejor organización Llegaron los pequeños lunáticos Lucas Borrego Santa Clarita de Juárez Buenas noches Pepeete Tu Pepeete Díselo Sabor Porque del cielo cayó un granizo Y en la tierra se deshizo En la humanidad Y son tus mas fieles seguidores Ya llegamos tus educos Esta noche llegó la organización Carnalito Muzzle Boy Llegó el famoso Maverick Esta noche Toda la banda para los pequeños Cesar Famoso Casiela Toda la banda de San Felipe Santiago La famosa Colombia Bebelocas Cris Vázquez de la Manzana Seiza Colonia Podero Mi gente de Jiquipilco Siempre contigo Carnal Juan Mira que sabroso Vamos a comenzar la fiesta Concha la banda de Toloquita La 12-18 Siempre contigo Pequeño sonido Ilusión Vamos a comenzar Llegaron los latosos Hay gente de Toloquita Llegó el tejón Esta noche para el Cascabé Díselo papá Esta noche llegó la sobromanía Sabrosimanía Esta noche para el Yerba Mix Sonidos sabrosinos Buenas noches Aquí empezamos Aquí iniciamos La noche de hoy Vimos Todos los interactivos Del sabor Miquita y Muellita Agua clara y agua dulce Agua salada Los niños de Cristal Anunciamos nuestra llegada Todo el barrio O la salsa Los reyes en la rima Hoy de parte de mis aijados Los niños de Cristal Llegó el famoso pocho Oso Chabé En los caballitos No podía parar Del chiquito Misifus Hoy nos acompaña Nita y Hugo Todo el club diablitos Las cámaras endemoniadas Buenas noches Si se parece al Betos Boys Todo el club diablitos Chicos Estrella San Antonio de Fuente Chivo Mora Huevo Lucas Pola y Juicho Todo el club deportivo Con la gana Dolores Uno de Muellita Papá Aquí empezamos Aquí iniciamos Ya llegaron los angelitos El olvido Esa noche llegó la banda Dexer Hijos de Sánchez Niños Espectro Morros Tetris Un saludo y la bienvenida Para el Zulig Popo Sose Para el Kector Soccer Niño Bocho Esa noche Esa noche para el Retos Sabroso Díselo bonito Cumbia Papá Pequeños Killer Esa noche para famoso Para Jonah Luisito Rafa 54 Flaco Chuy Siempre con Asuto Vicks Un saludo para toda la familia Vázquez La gente de la colonia El potrero Manzana Sexta Siempre de corazón contigo Betos Boys Se va Se va Se va Muy buenas noches Así es como abrimos Este programa Bienvenido Llega el sábado Y es momento de bailar Si el cuerpo es un templo Hay que organizarle Un